Gracias por ver el video Bueno, yo me dedico a hacer páginas con Wordpress, cuando hace falta, para mis clientes y soy diseñadora, tengo una tradición de diseñadora editorial, he estado trabajando 10 años haciendo libros, folletos y también conozco las grandes colores con las imprentas y con las pantallas de mis clientes. Y siempre intento, pues, mi experiencia como diseñadora gráfica tradicional, que después de haber estudiado un máster de diseño y desarrollo web, conozco tanto la parte del diseño tradicional como la parte del diseño web, incluso un poco de programación. Intento, pues, que podamos aprovecharnos de toda esa tradición y 500 años de historia, del diseño, de imprenta, de todo esto, y lo podamos aprovechar nosotros para hacer mejores páginas web como Wordpress. Para, ¿cuántos de vosotros es la primera WordCamp a la que...? ¿Podéis preguntármelo, por favor? Pues yo diría que la mayoría de vosotros es la primera WordCamp. Llegamos al final. De la WordCamp supongo que habréis vivido lo que vivimos todos en la experiencia de la WordCamp, ¿no? Cómo la gente comparta su conocimiento de manera autorista, voluntaria. Al principio no tienes por qué y poco a poco, cuando participas más en la comunidad lo tienes clarísimo, entiendes perfectamente por qué la gente lo hace e incluso quieres hacerlo tú. Por eso, yo como lo entendí, no paro de compartir conocimiento y siempre lo puedo. Esto lo digo como introducción, pero también para animaros a que mañana vengáis al Día de la Comunidad, al Contributor. Mañana vamos a trabajar, os vamos a traer todos el portátil. Si venís, por favor, traer el portátil que no se os olvide. Vamos a aprender cómo contribuir al Wordpress. Todo lo que no nos gusta del Wordpress lo podemos cambiar. El Wordpress lo hacemos nosotros, como decía Fernando, no sale el Wordpress de los AdWords. Y es muy bonito, muy bonito contribuir al proyecto y que mañana una mejora que tú has hecho la puedas ver en el software que está instalado en el 30% de las Wordpress de España y el 60% de los TMS. Es una cosa para mí muy emocionante. Y os invito a todos a que por favor vengan a ir mañana, que además es un día genial para estar codo con codo con todos nosotros, seguir preguntando y todo esto. He dicho esto. Primero, en cuanto a desarrolladores, hay aquí, por favor, podéis levantar la mano. Bueno, hemos desarrollado bastantes diseñadores, bastantes blogueros que no saben nada de código. Para vosotros es esta presentación. En algún momento os tengo que decir, perdón, porque vuestra cabeza va a estar así. Chán, 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 la babacoa, la babacoa y no vais a hacer ningún caso. Pero bueno, yo voy a intentar que sí, que os enteréis porque la charla realmente está pensada para vosotros. Y de paso, si algún diseñador o desarrollador aprende algo, pues oye, me voy a dar con un cárter dolientes. Voy a hablar de login, ¿vale? Voy a explicar primero lo que... ¡Uh, se ha quedado! Sí, vale, eso es lo que pasa con este... Se supone que aquí está el... ¡Ah! Hay que tener paciencia, que luego se pone. Vale, genial. Primero la definición, ¿no? Siempre que vamos a hablar de algo, pues definimos primero el concepto. Y para definir lo que es el login, primero pues me voy a las bases de qué es, qué es y bueno es. Yo una vez escuché, me dijeron, no, pero no queremos que no lo hagas con Wordpress, queremos que no lo hagas con HTML, CSS... Y dije, claro, es que Wordpress utiliza... Wordpress es una carpeta con archivos de texto que tienen... O sea, una plataforma de internet no es una cosa rara, son archivos de texto que utilizan estos lenguajes, ¿no? HTML para etiquetar el contenido, estructurar la información. CSS para darle el aspecto visual a ese contenido. Javascript para las acciones que ocurren en el sitio web. PHP para crear contenido dinámico. Si tú eres una pista, no puede ser que estaba cambiando porque está programado así. Y MySQL es el sistema de gestión de contenidos que utiliza Wordpress. No ha podido utilizar Wordpress. Y... entonces... me voy a centrar en esta charla en el HTML y CSS, ¿no? Yo tengo que ir a más control. Y esta sería una comunicación de entenderlo, ¿no? El HTML es el esqueleto de la web y CSS es el aspecto, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que esto está separado. En Wordpress, lo vemos en nuestra pantalla, la conocemos todos. En Wordpress está muy claro esto. Está muy clara la separación del contenido y del aspecto, ¿no? Por un lado, tenemos las entradas, los medios, las páginas y los comentarios, que es el contenido, que es la información que se guarda en la base de datos. Y por otro lado, tenemos la apariencia, que sería el diseño que le damos a la página, que se guarda en los archivos del tema. Y por otro lado, pues la funcionalidad, ¿no? Lo que conseguimos con los plugins, con la configuración de los usuarios, herramientas, ajustes... Todo esto está muy bien separado y ya está separado. Nosotros tenemos un tema instalado. Es la magia de los gestores de contenido, ¿no? Tenemos un tema instalado, vemos todo nuestro contenido, nuestras imágenes, eh... Nuestros títulos, todo el contenido bien estructurado. Y podemos ir a apariencia-temas, cambiamos el tema, vamos a la parte del front-end a ver nuestro sitio web y continuamos teniendo todo el contenido. ¿Por qué? Porque cambiamos los archivos del tema, pero en la base de datos sigue estando nuestro contenido. Esto es magia pura. Como yo, cambiando los archivos de la web, puedo cambiar el tema, sigo teniendo el mismo contenido, pero está colgado completamente diferente, ¿no? Pues porque, eh... si no tienes login, tú... si tú hace datos no has... ves claro contenido con aspecto, lo puedes separar, puedes cambiar, ¿no? Como vemos aquí. Esto es básico, pero... pero claro que... bueno, hay que definirlo. Es cierto, ¿no? Bueno, sea volver algo en esta parte, pero... pero es así, ¿no? Para mí es... es magia, ¿no? Cuando cambias el tema, y ves que... que todo se conserva. Claro, ¿qué quiero transmitir? Eh... que a veces... eh... queremos... que esto ocurra, y otras veces no. Otras veces sí que queremos bloquear ciertas cosas, y que no cambien nunca, a pesar de que cambiamos el tema. Lo que... pretendo es que... sepamos que... esto ocurre, qué consecuencias tienen de determinadas acciones, y... y... que lo después tomemos decisiones en base a si nos interesa... o no. Eh... estamos aquí en una webcam para... para formarlo, ¿no? Y... para aprender más, porque tenemos una inquietud y queremos hacer mejores sitios web, o queremos que nuestro sitio web sea mejor. Y por eso, cuanta más información tengamos sobre lo que pasa, mejor. Pero no quiere decir que... que... que no tengamos que hacer las cosas. A veces... las... las podemos hacer con conocimiento del caso. Eh... los maquetadores visuales. Eh... los maquetadores visuales. Eh... unos más, otros menos. Eh... puede que genere el login en tu instalación, porque, a veces, cuando... desinstalas el... el login, ocurre... esto, se mezcla. Eh... los shortcodes, eh... que son... de programación con tu contenido. Entonces, mezclas HTML con CSS y con PHP. Y... eh... claro, tu contenido no está limpio. Está... mezclado con otros contenidos raros que tú ves, luego no lo puedes leer, es un código raro, es que luego... no es tu contenido, el contenido que tú has escrito. Entonces, depende de ese plugin para que se vea correctamente, ¿no? Quite los códigos si se ve solo en tu texto. Eh... Hay... sistemas ya para poder eliminar esto, poder limpiar el contenido y... y evitar el login. Pero tenemos que saber que... que... llevo un poco más de trabajo. Que hay que instalar el plugin para poder limpiarlo. Eh... Lo que estamos haciendo gestiones es el backend. Entonces... Eh... Backend y Frontend son conceptos que sí controlamos, ¿no? Vale. Lo estoy hablando para vosotros, los blogueros. Vale. Si no te deseas, por favor, paradme, que... me gustaría que entendáis todo. Vale. Es una... parecía a nivel principiante. Eh... Entonces, cuando estamos haciendo la gestión del contenido en el Frontend, también podemos provocarlo aquí. Y te guste saberlo, cuando nos interesa, provocarlo, cuando no. Entonces, cuando estamos escribiendo, eh... cuando escribimos en mayúsculas, estamos bloqueando... Eh... cuando escribimos en mayúsculas, estamos... eh... haciendo... eh... mezclando el HTML con el CSS. Con el teclado. Eh... Cuando... Si tú escribes directamente en mayúsculas, estás bloqueando que ese estilo vaya en mayúsculas. Eh... La mayúscula no es contenido. La mayúscula es aspecto. Porque tú, cuando escribes en mayúsculas, no estás dando una... No estás dando sentido. O no estás dando... Sentido sí que lo puedo dar, porque es gritar en internet, pero... No le estás dando una... No es contenido porque no es ortografía, no es... Es aspecto. Si así le das sentido, porque por un aspecto, le das un sentido, una imagen que quieres transmitir, pero no es contenido en sí mismo. No sé si me explico. Entonces, no podemos escribir directamente en mayúsculas, porque estamos bloqueando la mayúscula. No podríamos... Imaginemos, pensamos en grande, mil entradas, que todas las entradas se nos ha escrito el texto en mayúscula. Si mañana, eh... Te das cuenta de que estaría mejor solo la primera letra en mayúscula y todas las letras en minúscula tipo frase, eh... Es bastante complicado cambiar eso, porque hay palabras que sí que tienen que ir en mayúscula y no se puede automatizar porque para los nombres propios sí valen mayúscula, eh... el de... O sea, las proposiciones serían en minúscula. O sea, es una cosa que se podría hacer con impresiones regulares, pero es bastante complicado. O sea, para arreglar eso es bastante complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, no se puede hacer el contenido. Hay que hacerlo con CSS. Claro, CSS es un código raro que los blogueros desconocemos, ¿no? Perdón. Si estamos haciendo en internet, o sea, si has estado trabajando en internet, como decía Casares, pues tienes que saber cómo funciona internet. Eh... Entonces, tienes que saber que las minúsculas, mayúsculas, se hacen con CSS. Y bueno, yo, ¿vale? Si quiero poner unas mayúsculas, ¿qué hago? Pues me voy a apariencia personalizada, CSS adicional, bueno, pues te ayuda. Y pégase en tu CSS adicional, el text transform, application, simplemente copiar, pegar, tienes que saber qué clase tiene tu title, pero es que, puedes preguntarlo, formos parte de la comunidad WordPress. Eh... Nosotros estamos aquí para elevarnos. Si tú me preguntas qué clase te voy a poner a mi título, te lo voy a decir de manera totalmente... Vamos, por favor, pregúntame, yo otro día. ¿Qué quieres? Claro, que estamos en una comunidad, en una comunidad. Es la suerte de formar parte de la comunidad WordPress. Estilos en línea. Eh... ¿Sabéis lo que son las versaditas? Más o menos, no mucho, os lo voy a explicar. Esto es un poco fricada, pero es interesante. Eh... Las versaditas son, eh... la forma correcta de escribir las siglas. En la NASA, hay que escribir lo que se escribe en mayúsculas, las siglas, es incorrecto. Eh... que son mayúsculas que tienen el tamaño de las minúsculas. ¿Qué ocurre? Que NASA va en versaditas, pero... yo es que me he dedicado mucho al diseño editorial y estas cosas, pues me gusta. Eh... pero... y... y los números romanos del siglo XXIII también van en versaditas, pero sin embargo, cuando hablamos de los Reyes, como Carlos, va... la C va en mayúscula porque es un nombre, entonces, ese nueve números romanos va en mayúscula. O sea que... el periodista es que aquí no hay ningún periodista. Pero bueno, el periodista que está trabajando en el periódico, eh... cuando quiere... cuando escribe en el país, que tiene que hacerlo ortográficamente correcto y conoce lo que son las versaditas, eh... va a tener que introducir código HTML en su texto. Esto es Gutenberg. Vas a ir a edit as HTML, supongo que está en castellano pero no lo tenemos, ¿eh? Tenemos que traducirlo. Y... tendrás que... no de otra manera, tienes que entrar en tu código, editar el HTML y meter ese código. Decirle... a... a... al texto, creas un spam y dices, font-variant, small caps. Small caps, perdón. Eh... ¿Qué ocurre? Que al introducir, al mezclar, el CSS con HTML, esto va a estar siempre así. Se va a quedar... se va a quedar bloqueado. Tú puedes multiplicar el sistema, siempre en NASA va a estar en las promesalitas y en el siglo XXIII, también va a estar en las promesalitas. Estás generando... eh... estás bloqueando eso, ¿no? Pero lo haces porque tú quieres. En uno sí que ponen las margenitas, en otro. Eh... que... que no se utiliza Photoshop, este es el Photoshop, GIMP, que es de código abierto, sobre libre. Y bueno, código abierto no sé si es, sobre libre sí. Y... el Paint. El Paint también se puede utilizar para hacer muchas cosas. Eh... ya no se utiliza... un Photoshop, es para el retoje fotográfico, ¿vale? Eh... ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces... eh... esto sería, ¿no? ¿Para qué sería el Photoshop? Y dices, bueno, pues porque me quiero hacer un montaje de un niño o de un perro, de un perro, para arreglar una fotografía que tiene... porque es activo y que... eh... está rota, para hacer montajes de... para recortar el silueta de imágenes, hacer un fondo transparente, para hacer este tipo de cosas sí utilizamos Photoshop. Pero no utilizamos Photoshop... Por ejemplo, también, perdón, hay otro caso más, eh... utilizamos Photoshop cuando... para los filtros, voy a hablar de los filtros ahora, para que voy un poco acelerada. Eh... Cuando esta imagen siempre va a ir en blanco y negro, porque el hecho de que la imagen vaya en blanco y negro es para transmitir una nostalgia, y la chica no es que esté leyendo, es que está triste, nostálgica, melancólica... Entonces, nunca la vamos a querer en color, siempre la vamos a querer en blanco y negro. Pero, por ejemplo, eh... habéis visto muchas veces que en las webs, cuando ponemos una fila de logotipos, muchas veces se pone en escala de gris, estos son los logotipos, y esto se hace para que no destaquen uno más que otro, para que visualmente no te moleste, no haya mucho ruido, se suele poner en gris. Si nosotros utilizamos el Photoshop para quitarle los colores a esta imagen, para ponerla en gris, porque lo queramos en gris, vamos a perder muchísimas propiedades. Aquí estamos mezclando el contenido con el estilo. Eh... Lo haríamos así, Lo haríamos así, Porque esto, aunque lo pongamos en disc, va a ser... te queda mucho ruido, ¿no? Lo haríamos así, con el espacio largo, todo mucho más, a la madre, ¿no? Pero lo haríamos con CSS. Los filtros siempre se ponen con CSS, pero podemos hacer maravillas. Podemos, eh... Hacer borrosa la imagen, cambiar el brillo, el contraste, poner una sombra paralela, podemos rotar el tono o batiz, como decía Pizia, podemos invertir los colores, cambiar la capacidad, la saturación, poner seria, el contraste y el brillo, todo esto con CSS. No utilizamos el Photoshop. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el navegador, en vez de... en vez de... con Photoshop, eh... no estamos generando una dependencia del Photoshop. Cuando hacemos esto con CSS... ¿Cómo voy el tiempo, perdón? Sí. ¿Llevo aquí? Ah, lo mismo, estoy a mitad, ¿no? ¡Ay! Ponemos tranquilas. Vale, genial. Gracias. Eh... ¿Qué nos permite? Pues que podemos, eh... cuando el cliente nos dice, ya, es que me la has puesto... con esta sombra paralela, me puedes poner un poquito menos de sombra o hacerla un poco más transparente, porque es demasiado... antes no se llevaban tanto esas sombracas. ¿Cómo se llevaban antes? Pues yo cojo, cambio los valores del CSS, y ya está. No genero dependencia. Porque esta imagen, la piña, una vez que tú la editas y la subes en Internet, a lo mejor el archivo de Photoshop no lo tienes. ¿Cómo le quitas la sombra? ¿Cómo le cambias el contraste? Entonces tú siempre vas a subir la imagen limpia, pura, sin tocar, y luego esto lo vas a editar con CSS. De manera, de esta manera, no tengo dependencia, y además, lo que vamos a poder hacer es animar estos valores, que es con Photoshop ya, así que, no se puede. Eh... Podemos, eh... de manera, de manera muy sencilla, eh... hacer que estos valores cambien, en tiempo real, ¿no? Entonces, claro, esto, por mucho que tú lo hicieras en Photoshop, al final tendrías que enviar todas las imágenes distintas, con una secuencia infinita, entre una y otra, para que se pudiera animar. O sea, de qué manera se podría hacer, si lo hicieras con Photoshop, o con CSS. Entonces, aprovechando las características, y no generamos dependencias de... de programas. Y ya no solo la dependencia, sino que es que, como les comentaba antes, habrías perdido el archivo en Bluetooth. Eh... De la misma manera, eh... cuando ponemos textos sobre imágenes. Muchas veces tenemos la tentación de colocar un texto en una imagen, y subirla ya con el texto opuesto. Esto se ve muy habitualmente. Esto nunca se hace así, se hace como un posicionamiento absoluto. Entonces, es así y colocamos el... el texto independiente de la imagen. Si mañana queremos poner otra foto de otra centolla atlántica, pues lo podemos hacer sin problemas. No tenemos que... o que en vez de ponerlo disponible, queremos poner producto agotado, y que la imagen de la centolla ya te la has cargado, sino que luego... se va a salir un parado. Que como ya no me parece, tengo que hacer un poco todo todo. ¿Quedes verlo? Bueno, gracias Santiago. Entonces, bueno, pues es que no habito absolutos. Enseñó el código, pero bueno, no pasa nada. Total, que... Igualmente. Cuando... Y esto me... me ha pasado hace poco con un programador. Me dice, ah, pásame el PSD con una foto y un circulito para el vídeo, porque lo vamos a poner. Y... Bueno, no, no, no. Ponemos el... el circulito. Aparte, ahora seguramente lo hagamos con el SVG, que es mucho más rápido que... que un... que un PRG transparente. Y lo ponido a fondo es independiente, porque si yo mañana quiero cambiar esta foto, no... Y yo, ¿quién le pongo esto? Pues estamos generando... Estamos haciendo lo que, ¿no? También es muy habitual encontrarnos... Perdón que ponga mi foto, porque no sabía de quién poner la foto, no se ha puesto todavía. Eh... Cuando en el que somos, muchas veces se ponen las fotos recortadas en el círculo. Y es muy habitual recortarlas en fotos son. Pues tampoco. No usamos fotos por algo para eso. En CSS es muy sencillo, ya ves tú, que solo con saber que se llama ordenarnos, pues... Ya está. Lo pelas. Un punto, ¿no? Muy sencillo. E incluso para hacer recortes. Eh... Y esto puede ser que a veces sí te interesa recortar, pero hay muchas veces en las que no te interesa recortar. O sea, si tú siempre vas a utilizar esa imagen en una proporción del 1 a 1, que la quieres cuadrada, y siempre la vas a utilizar así, la puedes recortar y la otra foto eliminarla. Pero si tú tienes esta foto y en un momento dado vas a querer poner en tu tema, eh... vas a querer que sea la imagen cuadrada, porque la vas a poner de imagen destacada en la portada del blog, en la que tienes todas las entradas, pues... pues sí, muy bien que esté así, recortada. Pero si quieres utilizar un único archivo, la misma imagen, para ponerla... en la entrada y para ponerla en la cabecera del blog, pues no la puedes recortar. Necesitas subir a tu... a tu WordPress eh... la imagen, eh... en bruto. El archivo sin recortar. Entonces vamos a... esto es una cosa novedosa de CSS que... antes solo se podía hacer cuando las imágenes eran... estaban... eran imágenes de fondo, pero ahora se puede hacer incluso aunque la imagen esté puesta tal cual en el contenido. Si nosotros le decimos que... el tamaño sea... eh... mida, lo mismo, lo mismo, pues... eh... treinta de arriba por treinta de arriba. Es decir, treinta de alto y treinta de alto. Pues... eh... la imagen se achata. No se hace así. Lo que se hace, ves que es la misma imagen, ¿vale? La torre, si veis la torre a la izquierda, es la misma imagen pero está achatada, ¿no? Esto no se podría hacer así. Lo que... lo que hacemos es utilizar la propiedad CSS Object Fit. Con esta propiedad, que es lo que decía que es novedoso, eh... si le decimos Object Fit Contain... Contain es la propiedad que antes decíamos al background, ¿vale? Esto para no desarrayar. Eh... Contain lo que hace es que conserva la proporción de la foto y lo que sobra arriba y abajo te lo deja al banco. Y si quieres rellenarlo, como decía antes, para que sea cuadrada, lo que haces es decirle Cover. Object Fit, como lo que hacías antes con el background, ahora lo haces con Object Fit. Y no necesitas que sea una imagen de fondo. De esta manera, tenemos la imagen recortada por CSS, no en el Photoshop, eh... y la tenemos en la proporción 1 a 1. Que yo no lo puedo colocar. así ahora mismo, está... está centrada. Pero... si os acordáis, había un ejercicio a la izquierda que a mí me interesa sacar. Y además el puente lo quiero poner un poco más a la derecha. Bueno, pues no es nada. CSS... lo tiene previsto y me deja hacerlo. Yo le digo que... un 15... que se... se echa ya a la derecha la foto un 15% o el 16 o el 14, lo que yo quiera. Y además, lo voy a abrir el navegador, yo voy poniendo 14, 13, 12... números. Y coloco yo la foto donde quiera. Entonces, no tenemos que recortar la imagen, porque si mañana me dices, oye, eh... que me dan cuenta que... esta palmera... quítamela, pues le pongo, le pongo un 15%, le pongo un 3% y le echo para allá. No estoy generando el docking, estoy dejando... eh... que mediante CSS podamos... podamos... recortar la imagen como queramos. Luego, repito una vez más, no me voy a hacer a decirlo, no usamos Photoshop para estas cosas. Bueno, ¿qué sentido tiene que hacer? Sí, porque arriba y abajo no la he chocado, la he repartado a los lados, gracias por preguntar. ¿Qué es en cero? Eh... el 15% es... el 15% en el eje X. Claro. Y el 0, es el 0% en el eje Y. solo un 15% a la derecha, de izquierda a la derecha... Sí, sí, gracias por preguntar, porque yo no he pensado en parte. Y... también porque pienso que... solo con saber que existe Object Fit, pues mañana nos mira así, tienes un montón de ejemplos, de tal... Bueno... ya lo mira, lo mira, porque en casa detesteamos. Pero sí, gracias por preguntar. Además, dices, ya, pero es que si yo quiero hacer una forma súper rara, quiero hacer un triángulo, o quiero hacer una flecha, o quiero hacer un asfa, lo puedes hacer. Además, está... esta herramienta en la Twitter Internet, de Killpath, que está herramienta la que lo reconozco gracias a Valucion, Valucion Heider, que lo mandamos solo desde aquí. Ehm... Y... simplemente, de una manera visual, eh... colocas como... quieres que se recorte la imagen, sin tener que... que comprender que es lo que ocurre con el código, aunque ya sabes lo que pasa. eh... el porcentaje de los... de LGX y de LGY. Ehm... Realmente, otra cosa que no he dicho al principio, eh... porque estaba como... con el peón. Ehm... HTML y CSS no son lenguaje de programación. Son formas de decirle... de darle instrucciones al navegador para que haga las cosas. Para mí, HTML y CSS son más de letras que de ciencias. No son de informáticos, son de... de filósofos o filólogos, desde el punto de vista, más que de informáticos, porque... eh... realmente, bueno, también de... matemáticos, o trigonometría, y... formas... pero realmente el HTML es para jerarquizar la información, hacer una información, y el CSS es para darle el aspecto, ¿no? Más de diseño que de... que de... programación. Es muy sencillo, y... aunque no te aprendas, aunque no vayas a hacer esto porque vas a contratar a un profesional, por lo menos, eh... el hecho de que... me sobrevivo, que voy a... me estoy enrollando un poco, eh... que sólo... el hecho de que... eh... el hecho de que... eh... o sea, tener una web con Wordpress no... no te obliga a saber eh... cómo está construida. Bueno, como estamos en una web, para aprender, cuanto más sepamos cómo funciona esto, mejora. No vamos a comprender mejor, eh... el esfuerzo que cuesta, o sea, lo mucho o lo poco que cuesta, ¿no? cuando tenemos las cosas. Y para mí, el HTML3S es muy sencillo, fast click, es un poco más complicado, pero... pero esto es... el de ellas. Eh... entonces, eh... como decía, eh... lo hacemos de una manera visual, copiamos el código, y lo pegamos. Repito que hay que conocer qué clase HTML está actuando en ese elemento, pero... que está... tienes una comunidad de exposición. Y con esto, terminé. Aplausos. Bueno, si queréis hacer una pregunta, o discutir algo, ya está. Hola, que... yo tenía entendido... yo no sé mucho, ¿vale? Entonces, la pregunta de cuál es un poco... a lo mejor estamos con una absurda, no lo sé, pero... eh... yo tengo entendido que si utilizas maquetadores visuales, por ejemplo, yo sí que intentaba hacer todas las cosas que tú cuentas, eh... pues con PNG, o sea así, como para aligerarlo de carga, para que no te hagas cargar a demás cambios en el código que estás añadiendo. Eh... no lo sé, lo estoy haciendo normal, veo. No, puede ser una... puede ser un criterio. Efectivamente, si tú sabes lo que estás haciendo, eh... puede ser un criterio. Efectivamente, yo siempre gana. ¿Vas a cargar una imagen y ir por mil y recortarla en el navegador? Pues a lo mejor... eh... cargar directamente una imagen pequeñita que pesa menos? Te digo, sí, pero... no vas a volver a querer utilizar ninguna de las partes de esa imagen, por eso he dicho que... lo más importante es saber lo que estás haciendo. Y saber qué se puede hacer en el navegador. Ahora, efectivamente, eh... si tú la quieres recortar, eh... si tú la quieres recortar, eh... eh... pero que sepas que a lo mejor si dices, ah, pues mira, solo solo una imagen, que pesa menos solo una imagen, solo una descripción, solo una escarpa, y la recorto de una manera para las entradas y de otra manera para la casera. Ahí sí te estás haciendo más... eh... o sea, a lo mejor no vas a rendimiento. Simplemente eso, cuando abres el Photoshop, pregúntate, porque si... si lo que quieres hacer, como va a ser definitivo, o es muy probable que sea definitivo, porque la imagen la puedes perder, la imagen de tu ordenador, pero ya no es tu ordenador, es que la web la puedes seriedad y tú ya no tienes esa imagen. Y eso es muy... ocurre muy renudo. Que... o tú mismo pierdes el ordenador, o es que la web la hizo otra persona, que los contenidos brutos, originales tiene otra persona. Entonces, cuando abres el Photoshop, planteate, si realmente, en el caso, lo que tú quieres hacer, ¿quieres que sea definitivo? O piensas que... que igual no, es definitivo. Si es definitivo, adelante. Es como lo de la mensalita, ¿no? Estás poniendo una etiqueta HTML en línea, ¿no? O sea, un CSS en línea. Ya, ya, es que esto, siempre quiero que vaya... si lo veinticinco, si lo veinticinco, va, mensalitas. Entonces, lo hago así. Bueno, gracias a ti. Hola, buenas. Yo simplemente quería hacer un pequeño aporte, el editor que has enseñado de ClipPath. ¿Quién? Actualmente, el inspector de elementos de Firefox lo lleva por defecto. ¿Has que lo lleva por defecto? Sí, el inspector por defecto. Creo que no está totalmente soportado por todo navegadores, que también es así. Sí, es así. que esto es una cosa muy novelosa, está aquí lo último de... Pero es muy cómodo el tuya tener subida la imagen directamente a WordPress y editarla visualmente en el tiempo real en el inspector. Sin acudir a otras plataformas. No conocía que... No sabía que Firefox vaya a hacer también. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hanna. Te he acelerado... Bueno, no voy a preguntar la segunda manera, con la te he acelerado. Una... En... O sea, si te he entendido bien, ¿vale? O sea, requeriría como... siempre que hagamos imágenes y demás en un blog, en una web, abrir una parte como de planificación, ¿no? O sea, pensarte muy bien, porque vas a decir si esa imagen la vas a volver a reutilizar o no antes de recortarla, ¿no? Porque decías que... A mí me pasa muchas veces, bueno, que subo la activizada, la recorto, pero ya la has perdido, igual la vas a perder. Esa parte... O sea, esa es un poco la orientación que te pese siempre si lo vas a reutilizar o no. Esa es la parte más importante. Sí. Y en relación con esa. Entonces yo, a mí me ha salido mucho y me lo voy a plantear, porque es verdad que muchas veces tienes una imagen muy chula y la subes y dices, no, la quiero desenfocada, que no sé qué, lo haces con el ordenador, lo subes y ya, si luego te la pierdes, siempre la tenés ahí. Ergo, ¿recomiendas a que todo blog que aspire a desarrollar, a diseñar web, que no sé qué, no sé cuántos aprendes a hacer? Pues mira, eh, me ha llegado a entrar a esa pregunta. Porque al final, lo de los que no se parecen en el Codis. Sí. Mira, voy a... O sea, que me están diciendo que aprendas CS. Voy a iniciar una... voy a abrir la cara. Puedes aprender CS, que es muy bonito, como he dicho, y es para la gente de letras, pero, si te niegas a aprender CS, o que no te apetece, o que tú no eres escritor, y no quieres, eh, ocuparte de eso, ni quieres contratar a otra persona, porque no tienes presupuesto, o porque te gusta hacer de a ti tus propias cosas, aunque no llegues a... a todo lo que podría llegar alguien que sea el CS, puedes utilizar maquetadores visuales. eh... hay un famoso maquetador... visual... no... Divi... con Divi... he dicho Divi... eh... con Divi, puedes hacer esto, es súper fácil, tienes todos los filtros, o sea, que además, cada 15 días, se superan, y... y todas las novedades de CS te las facilitan, con un... con un tirador, lo puedes utilizar, o sea, los maquetadores visuales están versados para estas personas que no quieren aprender CS. Fíjate que... realmente, el CS es muy fácil, pero claro, hay que pasar esa barrera de... no veo todo matriz, a... leo, que simplemente estudian instrucciones. Entonces, si no quieres pasar esa barrera, utiliza maquetadores visuales, con responsabilidad. ¿Y si tengo tiempo para desarrollar esto? Es que no sé quién me lleva el tiempo, ¿verdad? Es que lo siento... Ah, perfecto. Pues si no es un portado desarrollar un buen tema. Eh... cuando... si... los maquetadores visuales, como hemos visto antes, puede generar blocking, porque efectivamente utiliza sort-codes, aunque son geniales, porque tú... ¿sabes cuánto son los codeos cuartos de los sort-codes? todos, ¿no? todos. Eh... todos los códigos, que sería, en este caso, el plugin de DIVI, pues te quedas con eso. Eh... he contado antes que... eh... que ya existe un plugin que directamente, eh... supongo que mediante expresiones naturales, borra todo eso. Entonces, no tienes problema. ¿Qué pasa? Que pierdes la maquetación. Claro. Por eso tienes que poner un tema, eh... o hacer un diseño que sustituya a lo que has quitado. Si lo quitas, es para poner otra cosa. Y siempre lo haces. Efectivamente, cuando... si cambias de tema, es porque quieres cambiar... quieres cambiar el diseño. Y es más, lo que yo diría, es que DIVI, lo que te da, es que puedes... eh... de hecho, tiene que DIVI, tiene menos login, que un tema cambiada. ¿Por qué? Porque si... cuando quieres cambiar de tema, hemos dicho que, en los temas solo hay diseño, no hay funcionalidad, está separado. Solo hay aspecto. Eh... con DIVI, tú puedes cambiar el aspecto, como quieras, sin tener conocimientos de programación. Eh... sin tener que utilizar la programación. Eh... y puedes cambiar el aspecto, de cabo a cabo. Entonces, no necesitas cambiar de tema, simplemente cambias el aspecto. Si tienes un tema hecho a medida, eh... si quieres cambiar el aspecto, pues tienes o bien que cambiar el tema, o bien que... eh... cambiar la programación de ese tema. Eh... Estos mercados visuales permiten que... un... que el contenido... que la... que la... la capacidad de crear sitios web, crear secciones nuevas de una web, eh... sea independiente del programador, eh... con lo cual, eh... eh... promueven la... la democratización de contenidos de publicación. Nosotros como utilizamos Wordpress, no somos... o no... no siempre... utilizamos... eh... no... no siempre programamos en Java, ni en este tipo de... de... de lenguajes, ¿no? Utilizamos Wordpress porque... ya está inventada, y no quieres inventar la rueda, de nuevo. ¿Qué ocurre? Que hay que... que hay que utilizarlo con cabeza, sabiendo que... si me quedan las entradas, luego vas a tener que utilizar algo que te limpio los orcos... sabiendo lo que ocurre... lo que hablabas también del recorte de fotos. ¿Vas a recortar una foto circular y quitarle el fondo para ponerla... para ponerla en un apartado de quienes somos? O a lo mejor, el día de mañana la identidad deportiva de tu empresa cambia, ya no quieres círculos y quieres... eh... pues planteate... eh... sé consciente de lo que haces, de... 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 las consecuencias que tienen tus decisiones, planifica... y esto no va, esto es lo que se puede hacer. Esa sería mi respuesta, Fernando. Claro. Ojalá, por un cacho triplo llevas, vamos. No sé, es un poco de opinión... personal... pero supongo que... a veces espero que... que sirva. ¿Se han retirado una... pregunta? una... 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 una persona que trabaja con... un... tendría que aprender css, o... yo creo que sí, un poquito de css, de supervivencia. eh... bueno, sabéis... que... bueno, que... bueno, que... que el compañero ya directamente, cuando es una pregunta de css, me la... me la... me la... me la... me la... entendió en quiere hacer... una página en concreta, entonces... creo que eh... que es interesante que sí estemos un verbo que saces ese, con si estemos affection por que el día a día necesitamos cambiar de color de cualquier cosita, etc, etc, y en mi gef handle no te lo da. así que sí sí pues el sustituto yo me gusta más y más para mí es un videojuego para mí es maravilloso pero yo pienso en la secretaria de la asociación que la sección en la home page es una que tiene casi 60 años y yo le digo es una alegría que no aprende a arrastrar qué pasa que más que CSS a lo mejor hay que aprender pues responsabilidad diseño conocer a tu cliente y también y también todo cuanto más sepamos mejor en cuanto la formación tengamos mejor y cuanta más información tengamos para trabajar con clientes más éticos estarán siendo o cuando más sincero seamos cuando tienden espiar esto no se puede hacer esto no se hace esto no se hace nada más con el talento que sepa pues todo eso por eso es ética no es wordpress ni locking ni profesión no es ética cuantos más conocidas a lo mejor yo esta charla me parece que dice dos cosas dos cosas una cosa sé consciente de lo que ocurre en tu web cuando escribes cuando subes imágenes y actúas no se puede decir ya está y con eso pues ya vale y no pues si estás haciendo eso para los bloggers para los que generas su propio contenido este no es su propio contenido pero si lo haces para un cliente pues pues si no es que yo soy solo implementador yo no sé nada de código pero te estresas y tienes problemas cuando quieres arreglar algo y no puedes y si estuvieras css y html no hay que saber html para hacer css estaría muy tranquilo porque no te estresarías tanto al no saber hacer colocar algo o cambiar una propiedad pues si yo invito a todo el mundo de estudios de css de hecho estoy preparando un curso de html css para gente de letras que lo llaman así porque quiero que la gente vea que no es programación que es muy sencilla y que además eso que te quita mucho tiempo de de estrés de no saber hacer las cosas todo eso pero si no lo quieres si no lo quieres aprender utiliza maqueta de audiovisuales con cabeza muchas gracias muchas gracias